Francia llegó al Mundial como uno de los grandes favoritos y ha confirmado esa posición. Bélgica llegó a Rusia como una de las selecciones llamadas a ser protagonistas y vaya si lo fue. Pero el poderío y la efectividad de Francia fueron más. Un cabezazo de Humtiti puso a la selección gala de vuelta en una final. Es la tercera final de los galos en los últimos seis mundiales. Francia vuelve a esta instancia después de perder la de 2006 ante Italia en Alemania. En 1998 derrotaron a Brasil en casa, cuando ganaron su único Mundial hasta ahora. El duelo con Bélgica era considerado una final anticipada. Se enfrentaron dos nóminas de lujo. De un lado Mbappé, Griezmann y Pogba, y del otro las estrellas de la Liga Premier, Lukaku, de Bruyne y Azar. Bélgica no perdía hace dos años. Se trata además de las selecciones que eliminaron a los latinoamericanos más fuertes del Mundial y también favoritos. Francia dejó en el camino primero a Argentina y luego a Uruguay y Bélgica eliminó a Brasil. En los enfrentamientos en Mundiales, Francia ya ha ganado los tres encuentros antes en 1938 y 1986. Francia jugará en la gran final. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.